Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 16, Versículos del 22 al 34 En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos, se alborotó contra Pablo y Silas. Y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel, y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas, estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento, que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro, y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar, por haber creído en Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.